Hola chiquitos, soy Galaxia Mi nombre es Morfo Mi nombre es Héctor Leal Y yo soy Gecko Hola, soy Venture Yo soy Erika Cosegarten Y estoy aquí para invitarlos a Tira de party de las 12 a las 12 Contribal Monterrey Y el Bebeto que son COSA SERIA Más información Aquí abajo ¡Woo! ¡Ahhh! De las 12 a las 12 Cada fin yo tiro el party Que se calen los compas Y las chicas Everybody get ready Porque ya no hay quien nos pare Esta noche estoy de fiesta Y los demás me van de madre De las 12 a las 12 Agarro el vuelo y sin escalas Y salud por las mujeres Aunque a veces mal nos paga Paso arriba Gritemos por las bellas Que si se inventó el alcohol Ha sido por culpa de ellas Hey, hey, hey DJ, poleplay Irvientan las bocinas Que me quiero amanecer Hey, hey, DJ, poleplay Cuando acabe esta canción Me la pones otra vez Hey, hey, hey DJ, poleplay Irvientan las bocinas Que me quiero amanecer Hey, hey, DJ, poleplay Cuando acabe esta canción Me la pones otra vez Hey, 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 hey De las 12 a las 12 cada fin yo tiro el party, que se calen los compas y las chicas Everybody get ready, porque ya no hay quien nos pare, esta noche estoy de fiesta y los demás me vale madre De las 12 a las 12 agarro el vuelo sin escalas, y salud por las mujeres aunque a veces mal nos van a paso arriba Y cuidemos por las bellas, que si se inventó el alcohol ha sido por culpa de ellas Hey 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 DJ Pulpey, hirvienta las bocinas que me quiero amanecer Hey hey DJ Pulpey, cuando acabe esta canción me la pones otra vez Hey 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 DJ Pulpey, hirvienta las bocinas que me quiero amanecer Hey hey DJ Pulpey, cuando acabe esta canción me la pones otra vez Hey DJ Pulpey, cuando acabe esta canción me la pones otra vez Hey DJ Pulpey, Hirvienta las bocinas que me quiero amanecer Hey DJ Pulpey, Hirvienta la canción me la pones otra vez Hey DJ Pulpey, Hirvienta las bocinas que me quitan a las bocinas que me quiero amanecer Gracias por ver el video